todos amigos miren yo uso siempre comúnmente lo que es 80 para raspar cuando vienen bien dañada la pintura para quitar esa es la gruesa o si no yo uso la número 100 que es algo gruesa pero te ayuda a quitar toda la pintura mala el gusto la número 100 ustedes la ven ahí ahí está la 100 pero más más uso la 150 que es esta la 150 ustedes la ven ahí esa es delgadita me me sirve para quitar la pintura rasparla o no dañar cualquier otra cosa las 150 sirve ya que pásate las 150 va a quedar liso con las 150 pero todavía se van a notar rayones entonces si se notan rayones yo la desgasto con la lija 400 de agua que es esta 400 de agua porque esa es una lija que brilla pero si no pueden conseguir las 400 con agua hay lijas 400 que no la puedes usar ese es el seco y yo también la uso pero creo que la 400 con agua porque ésta la puedo pasar en seco y la puedo pasar mojada porque trabaja mejor mojada pero cuando he hecho primer y ya cuando lo quito con primer le pasó esto para que quede lisito en seco y queda muy bien